Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a últimos momentos. Ucrania anunció la recuperación de toda la región de Kyiv. Las fuerzas de Zelensky tomaron el control de la región tras el repliegue de las fuerzas rusas, confirmó la viceministra de Defensa Gana Maliar. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias y estaremos muy al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. Pese a que las tropas rusas impidieron el acceso de la Cruz Roja Internacional para brindar atención a los ciudadanos de Mariupol, las autoridades de Ucrania lograron evacuar al menos 3.000 personas en los primeros corredores humanitarios que se instalaron en la localidad. Por otra parte, las Fuerzas Armadas de Ucrania acusaron a Rusia de haber minado edificios e infraestructuras civiles, así como otros espacios de la ciudad de Bucha en la región de Kyiv, antes de ser expulsados por las tropas ucranianas. Mientras crece el cerco internacional a Rusia y la economía empieza a sentir el impacto de las sanciones, los gobiernos y las empresas europeas trabajaron este viernes en un enfoque común ante la exigencia del Kremlin de que paguen por su gas en rublos al tiempo que se atenuaba la advertencia de una inminente interrupción del suministro. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Recuerde compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Con beneplácito el anuncio en el Reino Unido de que se le proveerían sistemas de defensa costera, algo que ha pedido el presidente Zelensky y algo que se discutió extensamente con aliados de la OTAN. Más de 30 naciones han enviado asistencia gracias en parte a nuestra diplomacia y el liderazgo del presidente. Trataremos de responder tantas preguntas como sea posible. Sobre Rusia y otros dos temas. Rusia ha dicho que se le hace difícil seguir las conversaciones debido a las acciones de Ucrania. Bueno, hemos visto esto, no estamos en posición de comentar sobre las declaraciones del Kremlin. Ucrania no ha confirmado estos reportes. También debo destacar que esta es una guerra que comenzó el presidente Putin, una guerra brutal donde se sigue bombardeando ciudades de Ucrania y se están cometiendo terribles actos de violencia. La gente de Ucrania ha actuado valientemente frente a la agresión, pero la agresión aquí claramente viene del presidente Putin y de la gente que actúa bajo su dirección. ¿Puede hablarnos un poco acerca de por qué nos están levantando restricciones antes del 31 de mayo en cuanto a personas que quieren venir al país y pedir asilo? Absolutamente. Este siempre ha sido el caso, sigue siendo el caso. Esta es una directriz de salud pública que viene de los CDC. Debo decir que la ejecución de su decisión requiere un proceso interagencia del liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional. Debo destacar lo que dijo el secretario Mallorca. Esto requiere el tener protocolos de mitigación del COVID-19, el incremento de capacidad y los recursos necesarios. Así que siempre es importante tener un periodo de ejecución y esto se ve reflejado aquí. Y en cuanto a la votación de los trabajadores de Amazon, el presidente se siente satisfecho de que los trabajadores se aseguren de que sus voces pueden ser escuchadas. Él considera que todos los trabajadores deben tener una opción clara y viable para unirse a sindicatos. Los trabajadores de Amazon tomaron una decisión de organizarse en un sindicato para tener una vida mejor. A la luz del incendio en el depósito de combustible en Rusia. ¿Qué puede pasar si hay otros ataques de Ucrania en territorio ruso? ¿Consideran que esto es algo que depende de Ucrania al decidir si se justifica o no? ¿O puede esto, o debería esto ser disuadido para evitar una escalada? No tenemos confirmación de estos reportes. Yo no voy a hablar de elementos hipotéticos, pero si les digo que esta es una guerra de agresión de Rusia, del presidente Putin, que ha dejado a millones de personas desplazadas, sin hogar, que ha afectado a civiles, hospitales. Sabemos quién es el agresor, es el presidente Putin en Rusia, y más allá de eso no tengo comentarios sobre tácticas militares. Ayer el presidente decía que Vladimir Putin parece estarse aislando y estaría arrestando asesores. ¿Tiene Estados Unidos una perspectiva clara de quiénes serían estas personas? El presidente estaba hablando ayer de reportes públicos. No tenemos otros detalles que compartir en este momento, pero puedo decir que, volviendo a lo que se informó hace un par de días, esto lo recibimos de organismos de inteligencia. Lo que sabemos es que la guerra no está marchando como esperaba el presidente Putin. Él esperaba un conflicto rápido y la derrota de los ucranianos, y no ha sido así. Las tropas se han desmoralizado, tienen carencia de equipo que necesitan. Obviamente eso no es lo que le esperaba. En cuanto a quién lo asesora, no tengo detalles de eso que darles desde acá. Obviamente usted no es la única persona en el gobierno que ha tenido resultados positivos de COVID recientemente. ¿Puede decirnos si ha habido conversaciones en la Casa Blanca sobre qué pasaría si el presidente Biden diera resultado positivo de COVID? ¿Qué nos puede decir de trabajar desde la casa, cuarentena? ¿Qué pasaría si el presidente da positivo para COVID? Bueno, no es exactamente una pregunta, pero recordamos que acá tomamos medidas que exceden las recomendaciones de los CDC. Mi resultado fue positivo hace varios días. Yo esperé para volver a la oficina hasta que tuviera un resultado negativo. Ese es nuestro protocolo aquí, y eso fue lo que se me pidió que hiciera. También tomamos medidas antes de que uno se reúna con el presidente. Cualquiera que se va a reunir con el presidente ha sometido a la prueba ese día. Y hacemos esto cada vez que es necesario. Reconocemos que el COVID-19 sigue siendo una enfermedad contagiosa. No voy a entrar en elementos hipotéticos sobre otros principios, considerando que el esposo de la primera dama tuvo un resultado positivo. El presidente puede trabajar desde cualquier lugar, puede manejar el país desde cualquier lugar, y tenemos la capacidad no solamente de prepararnos para eso, sino además de apoyar lo que él necesite. Sobre el tema de Staten Island, este es un momento importante para el movimiento sindical en el país, el primer sindicato en Amazon. ¿El presidente ha podido hablar con líderes sindicales o va a emitir alguna declaración al respecto? No tengo nada que adelantar en este momento sobre declaraciones oficiales. Yo estoy hablando en nombre del presidente. Como saben, el presidente ha apoyado el derecho de los trabajadores a sindicalizarse, a buscar mejores trabajos y una mejor vida. Y mis comentarios reflejan eso. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.